Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este 31º vlog, en donde conoceremos la historia de la organización Watchtower ya en nuestro siglo 21, desde el año 2000 hasta el año 2009. Como lo vi en mi vlog número 29, el nuevo año 2000, el nuevo siglo y el nuevo milenio llegaban, y las cosas definitivamente seguían igual que antes, no sufriendo un radical cambio, ni sucediendo tampoco ningún hecho de índole apocalíptico mundial, como era el discurso de varios ad portas del año 2000. Eso incluía por supuesto a ciertas religiones apocalípticas, entre los que se encontraban por supuesto los testigos de Jehová, que ojo, estos no anunciaron el fin de los tiempos de manera categórica para el 2000, que quede claro, pero en muchas de sus publicaciones del siglo XX, insinuaron abiertamente que era muy poco probable que el actual sistema de cosas llegase al próximo siglo. Y bien, llegaba el año 2000, y Milton Henschel seguía como presidente de la organización, compuesta ahora por 5 millones 800 mil testigos de Jehová en todo el mundo. En este año, la Watchtower respondía a una pregunta bastante recurrente, tanto de testigos de Jehová, así como de no testigos de Jehová. ¿Creen que son los únicos que se salvarán? No, millones de personas que vivieron en siglos pasados y que no eran testigos de Jehová, resucitarán, y recibirán la oportunidad de obtener la vida. Muchas que están vivas ahora, pueden ponerse de parte de la verdad y la justicia antes de la gran tribulación y así salvarse. Además, Jesús dijo que no debemos juzgar al prójimo. Nosotros vemos la apariencia, Dios ve el corazón. Él conoce todos los factores y juzga con misericordia. Ha dejado el juicio en las manos de Jesús, no en las nuestras. La respuesta a la pregunta es un rotundo no, y la explicación a grandes rasgos es que para obtener la salvación, tienes que ponerte de parte de la verdad. Pero, ¿qué implica, según la propia Watchtower, ponerse de parte de la verdad? Sí, acatar lo que el cuerpo gobernante dictamine desde la sede mundial en Nueva York. Además, esta respuesta que a primeras resulta bastante convincente, no se parece mucho a otras respuestas que ha dado la propia organización respecto a la salvación, pero ese es tema para otro video. En octubre de este mismo año, todo el sistema organizacional vuelve a cambiar. Esto también lo vi en mi blog número 29, pero viene al caso volver a plantearlo. Hasta ahora, los directores y oficiales de la sociedad de Watchtower también eran miembros del cuerpo gobernante. Sin embargo, el 7 de octubre de este año, como parte de un nuevo cambio administrativo, los miembros de dicho cuerpo que eran también directivos de alguna de las entidades legales usadas por la propia Watchtower, renunciaron a sus cargos para dedicarse a una sola entidad. A partir de ahora, se reorganizaría el alto mando. Los miembros del cuerpo gobernante eclesiástico no servirían como directores para ninguna de las diversas corporaciones de la sociedad. Milton Henschel, si bien era el presidente de la Watchtower, también formaba parte de la junta directiva, y este también dejaría su puesto de presidente y se quedaría únicamente con su cargo de director de corporación. A partir de ahora, la presidencia de la Watchtower la tomaba Don Alden Adams, de 75 años. Aunque a estas alturas, la figura de presidente ya había pasado a segundo plano, y ahora sería un título meramente administrativo, no teniendo un impacto directo en la sociedad, como si lo habían tenido los presidentes anteriores. Además, Adams no formaba parte de este nuevo cuerpo gobernante, y tampoco se hacía llamar ungido, es decir que tuviera una esperanza celestial. A partir de ahora, la figura máxima de la Watchtower fue este nuevo, pequeño y reorganizado cuerpo gobernante, sin funciones secundarias, quienes se hacían llamar ungidos y el conducto terrenal que Dios había establecido en la tierra. Milton Henschel, en tanto, seguiría como director del consejo de administración. Con Adams a la cabeza, la Watchtower seguía manteniendo sus números en verde, y no tan solo en el crecimiento de sus miembros y en la distribución de su literatura, sino que también en cuanto a su patrimonio monetario. En el año 2001, el periódico estadounidense New Day incluyó a la Watchtower Bible and Track Society como una de las 40 corporaciones más ricas de Nueva York, con ingresos superiores a los 950 millones de dólares en aquel momento. En este mismo año se publica el libro Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático, destinado a emplearse en las reuniones donde los testigos de Jehová eran entrenados en base a pequeñas presentaciones y discursos en los salones del reino. La idea de esto era preparar al individuo para su desenvolvimiento total en la predicación y en la oratoria. La atalaya del primero de junio de este año publicaba un interesante razonamiento de la Watchtower. Son presuntuosos los testigos de Jehová por decir que son los únicos que disfrutan del respaldo de Dios, no más que los israelitas cuando afirmaban en Egipto que tenían el apoyo de Dios, a pesar de lo que creían los egipcios, ni más que los cristianos del siglo primero cuando decían que eran ellos quienes gozaban del respaldo divino y no los religiosos judíos. La revista es bastante clara a la hora de asumir la presunción de los propios testigos de Jehová de ser ellos los únicos que disfrutan del respaldo de Dios en nuestros días. Sin embargo, esta respuesta presuntuosa contrasta notablemente con la respuesta que Jeffrey Jackson dio en el año 2015 cuando compadeció en la Real Comisión Australiana respecto al tema de abusos sexuales a menores dentro de la Watchtower. Y bien, ¿es presuntuosa la Watchtower al decir que son los únicos que disfrutan del respaldo de Dios, o no son presuntuosos al dejar la puerta abierta en que pueda haber más voceros de Dios en la tierra a excepción de ellos? ¿A quién le tenemos que creer? ¿Con qué versión nos quedamos? En septiembre de este año sucede uno de los hechos más significativos de nuestro siglo XXI, el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, y en este punto, personalmente y siendo bastante pequeño, me tocó ver y escuchar el cómo testigos de Jehová cercanos, e incluso otros no tan cercanos, comenzaron a llegar a la conclusión según ellos que el fin había llegado. Sí, que Armagedón había comenzado. Además, el sentimiento de paranoia era por partida doble, ya que a menos de 2 kilómetros de la zona del atentado estaba la sede mundial de la Watchtower. Con el paso de los días, aquella sensación de incertidumbre iría menguando. Un mes después, el 8 de octubre de este año, salía a la luz un episodio que la Watchtower mantuvo en confidencia por casi 10 años, su asociación con la Organización de las Naciones Unidas. Así es, en 1992, la Watchtower Bible and Track Society se había inscrito como miembro asociado y organización no gubernamental del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Esta es la más cercana relación que una ONG puede formar con la ONU. Este episodio a simple vista puede parecer inofensivo. El punto es que la Watchtower anterior a este hecho, durante este hecho y posterior a este hecho, en innumerables ocasiones ha catalogado a la ONU como una de las más mundanas corporaciones de este mundo del diablo, llamándola la Bestia Salvaje del Apocalipsis, condenada por supuesto a la completa aniquilación. La Watchtower siguió siendo miembro asociado hasta unos días después que se supo públicamente este envolvimiento en octubre de este año. Las razones de este vínculo fueron con el propósito de tener acceso al amplio sistema de bibliotecas de la ONU. Esto permitió que un colaborador de la Watchtower recibiese una tarjeta de identificación para acceder a las bibliotecas de investigación y obtener información que sería utilizada posteriormente para escribir artículos en sus mismas publicaciones. Insisto, en la práctica esto no debiera tener ningún ápice de ser algo errado o demonizarlo porque sí, pero estamos hablando por un lado de una organización que se hace llamar pura y la única escogida por Jehová en el mundo, la cual constantemente ha criticado y satanizado a la según ellos Bestia de color escarlata del Apocalipsis, sobre la cual cabalga la ramera y la cual está destinada a la destrucción junto con su padre el diablo. Sin embargo, por casi 10 años mantuviste una relación secreta con ella, de la cual finalmente te viste beneficiado, porque mucha de la información que publicaste en tu literatura la tomaste de las bibliotecas de aquella malvada bestia salvaje. ¿No es eso hipocresía? ¿No es eso un doble discurso? ¿Qué hubiese pasado si el periódico The Guardian no hubiese sacado a la luz este vínculo en el año 2001? ¿Habría acaso permanecido? Para el 2002 los testigos de Jehová ahora eran 6 millones de personas en el mundo, y en agosto de este año el periódico New York Times publicaría un artículo en donde sacaba a la luz una serie de asuntos más bien confidenciales de la Watchtower y su manejo protocolar frente a casos de abuso sexual infantil. Uno de los principales impulsores de esto fue William Bowen, quien fuera expulsado tiempo atrás de una congregación de los testigos de Jehová por criticar y poner en tela de juicio estos asuntos. Situación que lo haría contactar a la prensa y a demandas civiles. Es importante tener en cuenta que en aquella época el internet continuaba en pañales, al menos en gran parte de Latinoamérica. Sin embargo la información respecto a estos protocolos confidenciales de la Watchtower de a poco se haría siendo popular por la red. Situación por supuesto que era impensada que ocurriese en el siglo 20. Bowen además abriría el sitio web silentlamp.org, el cual tenía como propósito ofrecer consejería y ayuda legal para quien haya pasado por situaciones de abuso dentro de la Watchtower. La organización en tanto se definía como el pueblo más feliz de la tierra. Milton Henschel, quien había sido presidente de la Watchtower desde 1992 hasta la reforma del cuerpo gobernante en octubre del 2000, fallecía el 22 de marzo del año 2003. Además en este año se publicaba el libro Aprendamos del Gran Maestro, destinado principalmente al público infantil, el cual de manera didáctica y lectura sencilla buscaba llegar al niño o al lector principiante. Sin embargo este libro también nos presentaría una de las imágenes más gráficas del Armagedón y la inminente destrucción de los mundanos, quienes se muestran huyendo de las flechas de Jesús. Por otro lado recordemos que durante estos años el internet aún no se encontraba al alcance de todos, sin embargo en la red ya se venían divulgando diversos foros de ex testigos de Jehová. Es así como a partir de estos años la Watchtower comenzaría a advertir de los peligros del material apostata y contrario a lo que la propia organización enseñaba. Sería un error pensar que tenemos que escuchar a los apóstatas o leer sus escritos para refutar sus argumentos, como la gangrena, sus torcidas y venenosas ideas pueden ocasionarnos daño espiritual y contaminar nuestra fe. Relativo a lo meramente organizativo, recordemos que ahora la Watchtower estaba dirigida por un pequeño grupo autodenominado cuerpo gobernante, y entre estos se encontraban hombres que aún a día de hoy en nuestro año 2021 siguen vigentes en el puesto, entre estos se encontraban Jared Lodge, Samuel Heard, David Isplaying, Stephen Led, y durante este año 2005 se unirían también Anthony Morris III y Jeffrey Jackson. Mark Sanderson, el más joven de todos, sería incluido en el año 2012. Además, a principios del año 2000 y antes de que en octubre se reorganizara el cuerpo gobernante, servían también como parte de este muchos que hoy en día ya están fallecidos. En este mismo año 2005 se publica el libro ¿Qué enseña realmente la Biblia?, empleado ahora para dirigir estudios bíblicos, y en el que se toca también el tema de las transfusiones de sangre. Pero, ¿qué ocurre si un cristiano está gravemente herido o tiene que someterse a una operación seria? Supongamos que los médicos le dijeran que si no le ponen sangre morirá. ¿Violaría el cristiano la ley de Dios para alargar un poco su vida en este sistema de cosas? Jesús dijo, el que quiera salvar su alma la perderá, pero el que quiera su alma por causa de mí la hallará. Ninguno de nosotros desea morir. Sin embargo, si tratamos de salvar nuestra vida actual violando la ley de Dios, nos arriesgamos a perder la vida eterna. Además, y como es la tónica general de la Watchtower, se le decía al lector que para obtener la salvación, no solo bastaba con leer las publicaciones de la Watchtower, sino que se necesitaba de algo más. Volviendo al tema de las transfusiones de sangre, un ministerio del reino del año 2006 señalaba la prohibición total de esta, así como de cualquiera de sus componentes principales. Sin embargo, seis años atrás, en la atalaya del 15 de junio del año 2000, se decía que las transfusiones eran permitidas pero en pequeñas fracciones de sangre, y que la decisión quedaba a conciencia de cada uno. ¿Cómo es posible que se manipule a diestra y siniestra un tema tan delicado como lo son las transfusiones de sangre y en donde están involucradas vidas humanas? Quienes aplicaron la doctrina del año 2000 probablemente hayan vivido, pero quienes aplicaron la doctrina del año 2006 probablemente hoy ya no estén con nosotros. El atalaya de mayo de 2006 se compara a la Watchtower con el arca de Noé. Se le dice al lector que así como Noé y su familia fueron preservados en el arca, la supervivencia hoy depende no tan solo de la fe, sino que además de la asociación leal con la organización Watchtower. Esta cita tan directa recuerda a otra cita de Joseph Rutherford quien vaticinó y quien esperaba el fin de los tiempos para 1925. En este contexto y refiriéndose a aquellas predicciones, Rutherford decía que la fe que los miembros deberían tener ahora tendría que ser incluso mayor a la fe de Noé cuando éste esperaba el gran diluvio. La revista Atalaya del 1 de abril de 1923 citaba, en cuanto a Noé, el cristiano ahora tiene mucho más en lo que basar su fe que lo que tenía Noé para basar su fe en un diluvio venidero. Sin embargo, la historia es sabida, que 1925 llegó y se fue sin más, y hoy en día a más de 80 años de aquellos sucesos, la Watchtower continúa haciendo paralelismos con los días de Noé. Siguiendo con el mismo punto respecto a que la Watchtower sería sinónimo de salvación, la Atalaya del 15 de diciembre del 2007 señalaba, sin embargo, los siervos de Jehová ya pertenecemos a la única organización que resistirá el fin de este malvado sistema de cosas. Esta certeza, sin ningún tipo de dudas de la Watchtower, se veía reflejada en la estructura jerárquica de esta misma, y en la intervención del Espíritu Santo de Dios. El libro examinando las escrituras diariamente de este año señalaba, Cristo conduce hacia la congregación, por medio del esclavo fiel y discreto, ungido por espíritu y su cuerpo gobernante. A pesar de la reorganización del cuerpo gobernante en el año 2000, la estructura jerárquica que ahora se planteaba, seguía siendo similar a lo planteado en la década de los 70. Con esto en mente y con esta posición inferior de los miembros de las congregaciones, que decía la Watchtower respecto a las investigaciones independientes y que no contemplasen a su propia literatura, el Ministerio del Reino de Septiembre de este año señalaba, el esclavo fiel y discreto no respalda ninguna publicación, reunión o sitio de internet que no se haya organizado o producido bajo su dirección. A quienes deseen profundizar en el estudio y la investigación de la Biblia, les recomendamos las obras perspicacia para comprender las escrituras, y toda escritura es inspirada de Dios y provechosa, así como nuestras demás publicaciones. Es evidente que la Watchtower no desea que el individuo investigue por su cuenta, sin tomar en cuenta la literatura producida por ellos mismos, y esto era bastante similar a lo que se recomendaba hacer en la década de los 60, donde una atalaya decía, en la organización de Jehová no es necesario dedicar mucho tiempo y energía a la investigación, porque hay hermanos en la organización que están asignados a eso mismo. En este mismo año 2007 se publica el libro Ben Semi-Seguidor. Durante el año 2008 sucede un destacado cambio de estructura dentro de las reuniones de congregación, hasta aquí se realizaban 5 de estas, divididas en 3 días a la semana, pero a partir de ahora el llamado estudio de libro, que se realizaba en pequeños grupos y en casas particulares, pasaba a formar parte de la reunión semanal. Esto llamaría bastante la atención, porque constantemente se decía que estos pequeños grupos de estudios de libro, al ser reducidos, fortalecían los lazos de hermandad, además de ayudar a los más tímidos a explayarse con mayor facilidad. Sin embargo, a partir de ahora, todo esto sería modificado. Por otro lado, la educación superior siempre ha sido un tema a tratar dentro de la Watchtower, y este tiempo no fue la excepción. En plan de desanimar al joven a cursar estudios universitarios, la atalaya del 15 de abril del año 2008 señalaba. ¿Y qué se puede decir de la educación superior que se imparte en las universidades? Mucha gente cree que es imprescindible para alcanzar el éxito. No obstante, un buen número de jóvenes que estudian en la universidad terminan con la mente llena de ideas nocivas. Además, en el caso de los cristianos, se desperdician años valiosos de la juventud, que podrían emplearse mejor sirviendo a Jehová. No parece coincidencia que en los países en los que es común que la gente curse estudios superiores, se crea cada vez menos en Dios. Por eso, en vez de buscar seguridad en los sistemas de educación avanzada de este mundo, los cristianos depositamos nuestra confianza en Jehová. En este año también se publica el libro Manténganse en el amor de Dios, y Barbara Anderson, quien había servido durante gran parte del siglo XX como testigo de Jehová, posterior a su desvinculación comenzaría a denunciar activamente el manejo y la confidencialidad de los casos de abuso sexual dentro de la Watchtower. Es así como ahora publicaba los testigos de Jehová, secretos de pedofilia en una religión americana, material que contenía comentarios y unas 5.000 páginas de 12 registros judiciales en cuatro estados de los Estados Unidos. Estos documentos judiciales fueron el resultado de 12 demandas a los testigos de Jehová desde el año 99 hasta aquella fecha. Además, en este año fallecía Sophie Yushinibix, la última sobreviviente de aquellos 17 testigos de Jehová mayores de edad presentados en la atalaya del 15 de mayo del 84, y que hacían alusión a la generación que había nacido antes o en 1914, la cual por supuesto no pasaría antes de que Jehová trajera el fin. Lo cierto es que aquella generación pasó y con el tiempo el concepto se reinterpretó. Esto sería 11 años más tarde, cuando en el 95 el concepto de esta generación había sido aplicado a la gente malvada de la tierra en aquel tiempo. Sin embargo, la atalaya de febrero de este año 2008 comenzaría a considerar que ahora esta generación aplicaba a los ungidos, dejando obsoleta la enseñanza del 95. Y aquí cualquier testigo de Jehová pudiera sacar a colación Proverbios 4.18, aludiendo a que la luz se hace más brillante. Pues lo cierto es que con darle ahora el significado de ungidos a esta generación, se volvía una antigua luz, ya que en 1927 Joseph Rutherford ya había propuesto que esto hacía referencia a los ungidos, interpretación por cierto, que sería cambiada en la década de los 50 por Nathan Knorr. Por lo tanto, al aplicar ahora esta nueva interpretación, la luz estaba haciendo más brillante, o derechamente la luz volvía a ser una antigua luz. Además, y por si fuera poco, esta nueva interpretación duraría solo dos años, ya que en el 2010 esta sería nuevamente cambiada, pero eso lo veremos en otro video. De lo que sí tenemos que estar conscientes, es que entre estos llamados ungidos se encontraban por supuesto los miembros del cuerpo gobernante, quienes conformaban el esclavo fiel y discreto, y la atalaya de febrero de 2009 invitaba a confiar plenamente en ellos, así como también lo harían Jehová y Jesús. En este año 2009 se publica el libro Testimonio Cabal del Reino de Dios, y los testigos de Jehová superaban la barrera de los 7 millones de personas en el mundo. Además, en esta primera década del siglo XXI, la página Watchtower.org era la oficial de los testigos de Jehová, a pesar del internet no ser tan inmensamente masivo como lo fue posteriormente. Esta página es la antecesora directa de la actual JW.org. Llegaba el año 2010 y una nueva década, la que probablemente sería una de las más movidas dentro de la historia de la organización Watchtower, pero esto lo veremos en otro vídeo. Un fuerte abrazo, gracias por ver el vídeo y cuestionalo todo. Adiós.